T-T-T-E-E, mobility 23 Tácticos, Celos tácticos Tácticos smarts que pa' bailar De me conoce frena Rivalden que estamos afuera We up word word, we up Blah, grrrrrrrrr! Tactics, you capping, 3'topattles, flow automatic Mis sobs, son mis fanatics, no lo doy bola, todos son basics No trust no hopes, pues fácil, yo no confío Todas son cutfeeds, cutfeeds, like you abuse, hot pats Senillo guiado, la tengo mis blanklines Tactics, son siete que van pa'lante y no se frena Una shorty de la cintura y un metal de la cadera Rui al dal que estamos afuera, swing my plate, no tengo problema Estoy en control, yo estoy en tu espera Allá esta vaina, mejor el sistema La monté en la VG pa' que me dé feedback Ey, uy, shorty, explícame ese big back Me tiene crazy, como traiga Llama a Daisy, dile a que caiga Estoy con la gana y todos son tácticos No puedo ponerme romántico Soy astuto, no simpático Graba que esto va a ser traje Le ponemos a bailar como en clase de zumba Y dejamos que escoba su propia tumba ¿Quién le manda que se confunda? Yo aquí Alice Collin pa' que la hunda, yeah Y hashtag guau, hashtag grab Hashtag boom, te damos con todo Sirve pa' la casa en porro Me quedan un sofá, lo socorro Hablan de keng si no tienen coro Hablan del 7, yo los ignoro El tiempo pa' ti, lo gasto en ahorro Hashtag yo soy quien lo decoro Sentimientos yo los tengo, nulos Que no voy a saber como yo, ninguno Ni te pido, persigo a mujeres Me sube a la puerta como tienes el culo Fuck, no es broma Mi tira a gente es random, lo juro Boy, si quiero ser bollo, te hago un rulo Fuera de que drip y no tienen un duro Bro, pa' dónde vas, huh? We'll be a land in the house Just 10 stepa, pon ese beat, bro Ponme la basque, quiero hacer cash Hola, ¿cómo estás? Swing, swing in your ass Todas las arquebes en el suelo Boy, bro, no es magia, borras Tactic, son 7 que van pa'lante Y no se... Tactic, son 7 que van pa'lante Y no se frena Una shorty de la cintura Y un metal de la cadera Real tal que estamos afuera Swing my play, no tengo problema Estoy en control, yo sé que tú esperas Taller, esta vaina, mejor el sistema ¡Gracias!